Los tan famosos plot twists o giros argumentales que vemos en las mejores películas son terribles cambios de 360 grados en los hechos de la trama que sirven para tirarnos abajo todo lo que a este momento creíamos cierto y nos aumenta la incertidumbre de no saber cómo va a terminar sacándonos totalmente de nuestra zona de confort Originalmente vienen desde la literatura y el teatro pero con el paso del tiempo se trasladó también al cine y suelen estar siempre sobre el final de la película Seguro, ya más de una película se te habrá venido a la mente donde cerca del final se te dio vuelta todo y tu cabeza explotó Por eso en este nuevo top te traemos las mejores películas con giros argumentales finales Bienvenidos a La Casa del Crítico el espacio donde compartimos nuestra pasión por el séptimo arte nosotros somos los hermanos Rames ¿Qué onda? Antes de empezar suscríbanse y activen la campanita para no perderse nuestros futuros videos eso fue un ejemplo de plot twist Advertencia, va a estar repleto de spoilers porque obviamente vamos a hablar de los finales así que si no las vieron les recomendamos primero ir a ver la película y sorprenderse como todos nosotros con su inesperado final Esta película de terror basada en un libro de Stephen King nos va mostrando como la gente de un pueblito se esconden en un supermercado mientras unos monstruos mortales aparecen a través de la densa nebulina a medida que va avanzando la película los sobrevivientes que están en el mercado se van dando cuenta que el mayor peligro de todos se encuentra ahí dentro entre todos ellos y sus personalidades El terrible final con David saliendo de su auto después de haber presenciado el suicidio sus compañeros seguro sorprendió a más de uno pero más que nada porque en las escenas siguientes cuando pensamos que podría haber terminado todo ahí David ve un tanque de guerra seguido de supervivientes y unos soldados con lanzallamas despejando la niebla y matando a las criaturas con ellos acá es donde se dio el gran giro ya que los militares habrían logrado vencer a las criaturas y David había matado a su hijo y a sus compañeros de escape totalmente en vano ¿Qué decir de esta película protagonizada por Guy Pearce, Carrie Ann Moss y Joe Pantoliano? es todo una odisea narrativa totalmente fresca y disruptiva de una premisa simple que es el tratar de hallar al asesino de la esposa del protagonista el director Christopher Nolan nos cuenta esta historia totalmente al revés empezando por el final entonces uno creería que ya no tiene sorpresas porque sabemos cómo termina todo sin embargo está tan bien contada y todo mejora con un impresionable giro final que te deja loco el asesino que estuvo buscando al protagonista toda la película siempre fue él mismo desde un principio y se iba dejando pistas erróneas para crearse su propia historia y así poder evitar el sufrimiento de la pérdida de su esposa el giro final de cuando nos damos cuenta que fue todo un producto de su imaginación y eso enfermamente todavía nos sigue sorprendiendo a todos a pesar de irnos dejando pistas a lo largo de la película llegamos a ese final sin esperarnoslo en lo más mínimo este personaje de Christian Bale es uno de los asesinos más recordados en la historia del cine y su plot twist final se merecía un lugar en top sin duda ¿Quién se iba a imaginar al ver el club de la pelea que Tyler Durden, el personaje de Brad Pitt era en realidad una doble personalidad del personaje de Edward Norton? en esta película también nos va dejando muchas pistas sutiles pero nada muy consistente para que nos demos cuenta antes de llegar a ese final inesperado una de las mejores películas de su director David Fincher sin dudas y de nuestras favoritas esta excelente película del famoso director español tiene uno de los giros finales mejor logrados de la historia del cine sin dudas toda la gran historia de fantasmas y el terror que acechaban a la familia del personaje de Nicole Kidman nos dejó con la boca abierta al darnos cuenta que los verdaderos y únicos muertos en esa casa eran ellos mismos y que esas personas sólo eran una familia real que iba a vivir ahí si ya sé que seguro alguno de ustedes no les guste o no les parezca lo mejor pero la verdad es que decidimos incluir esta película por el terrible efecto que nos causó ver ese final en los que seguimos esta saga de 22 películas durante más de 10 años si no las viste todas o las viste desordenadas te hicimos una guía básica sobre cómo ver todas las películas de Marvel para que mires después de ver este vídeo volviendo al tema el final de Infinity War donde después de mucho tiempo de lucha y cuando ya todo indicaba que Thor había matado al temible Thanos hace el chasquido con las gemas del infinito y destruye medio universo dejándonos a todos los fanáticos desesperados hasta el lanzamiento de Endgame ese giro sin dudas tenía que estar en el top una de las mejores películas coreanas que nos llegaron a occidente ese final brutal y muy obsceno está cargado de venganza y rompe totalmente con las típicas venganzas que vemos en el cine occidental les advertimos para los que puedan llegar a ser más sensibles ese giro final es totalmente crudo esta película está excelentemente filmada nuestras felicitaciones a Chanwalk Park con un guión muy sólido y escenas de acción muy bien logradas sin dudas muy recomendable Martin Scorsese es una leyenda dentro del cine y de nuestros directores favoritos tiene un millón de películas y están todas buenas esta película si bien no es de sus mejores obras tiene un giro final que te agarra totalmente por sorpresa es todo un homenaje al cine de Alfred Hitchcock y al cine negro de los 50 en general vemos como dos agentes federales investigan la desaparición de una paciente de un manicomio en una isla cercana a Boston el agente Daniels empieza a sufrir dolores de cabeza y alucinaciones a medida que su investigación avanza llevándolo al límite hasta que se nos revela que toda la investigación fue un circo armado por el personal del hospital para tratar de salvar su mente por una última vez el cine argentino también tiene grandes giros inesperados y esta película es un muy buen ejemplo de eso está ambientada en los oscuros años 70 de la historia argentina y vemos como el personaje de Ricardo Darín Benjamín Espósito es un oficial de un juzgado de instrucción de Buenos Aires que acaba de jubilarse su sueño es escribir una novela y para eso va a intentar dar solución a un caso abierto de asesinato y violación desde hace varias décadas del cual él fue testigo y protagonista Espósito le promete a Morales que es el viudo de la víctima que el criminal va a pasar el resto de su vida encerrado todo esto cambia cuando al año siguiente le dan amnistía para participar en un grupo paramilitar del gobierno de Isabel Perón después de 25 años nos enteramos que Morales lo tuvo cautivo en una jaula en el sótano de su casa y durante todo ese tiempo sin dirigirle una sola palabra sin dudas este macabro plot twist se merecía un privilegiado lugar en el top el ganador es el secreto de sus ojos el secreto de sus ojos Argentina Juan José Campanella este es el segundo premio de Academia y la sexta nominación para Argentina antes del primer puesto menciones especiales a los giros finales más clásicos de la historia del cine son los plot twists que necesitas ver sí o sí alguna vez en tu vida esta ópera espacial fue todo un suceso en su época hoy en día ya podría llegar a sonar como un cliché pero imaginen la sorpresa y la desesperación de todos en su momento cuando se lanzó esta película y nos enteramos sobre el final que el villano más temible del cine Darth Vader era el padre del héroe de la resistencia Luke Skywalker sin dudas esta película nos dejó una de las frases más memorables de la historia obi-wan nunca te ha dicho lo que sucedió con tu padre él me dijo suficiente él me dijo que tú lo has matado no, yo soy tu padre no, 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 no es verdad otro giro final clásico es de las películas más parodiadas que hayamos visto en la historia del cine tiene parodias por todos lados así que si no viste la original seguro te llegó alguna de sus escenas por todas estas parodias que tiene Alfred Hitchcock logró hacer un producto imperecedero que no pierde su calidad con el paso de los años ese terrorífico final donde nos damos cuenta que la madre de Norman estuvo muerta todo este tiempo y que él fue el asesino usando sus vestidos es todavía hoy muy perturbador Shyamalan es un amante de los giros inesperados podríamos haber elegido cualquiera de sus películas porque todas te dejan desconcertado sobre el final pero elegimos poner su mayor acierto y tal vez su película más famosa esta película nos dejó escenas y frases que van a quedar en la historia y ese final desgarrador cuando nos damos cuenta que todo este tiempo estuvimos viendo a Bruce Willis ya fallecido es totalmente inesperado I didn't leave you I didn't leave you I see people they don't know they're dead comenten que otras películas hayan faltado que crean que se nos pasó o cualquier otra recomendación cuando estén con ganas de ver buenas películas y buenas recomendaciones entren a la lista de tops que ahí tenemos los mejores videos armados para ustedes si te gusto el video suscribite y dale like no se olviden de activar la campanita para no perderte nuestras futuras notificaciones muchas gracias a todos les mandamos un saludo enorme y hasta el próximo video chau nos vemos chau nos vemos chau nos vemos